¿Te hace algo el agua? El poquito de ese que lleva a mi metino Ah, no Esto es como Daniel-san A ver esto Creo que esa agua te hace más homosexual Lucho ¿A qué vinimos? Ah, es para... ¡Hay una cueva! A ver Esperame, esperame ¿Para qué voy a tomar aire? La cueva está para acá, para este lado No hay pescados Sería peces, porque los pescados Cuando son pescados, están pescados Por eso se llaman pescados ¿Entende? Ay Dios ¿A dónde? No me contés Por acá Acá hay un cuerpo Acá hay otro cuerpo No veo nada No veo nada Voy a morir ¡Abel! ¡Voy a morir! No, no sé dónde estoy No, no hay nada acá No, me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Aguanta bastante Aguanta bastante Aguanta bastante, ¿viste? Mirá qué hermosa foto Por Dios Los paisajes de estos Juelas, ¿verdad? No hay una chimenea No hay una chimenea A ver mis papas No 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 hay una chimenea ¡Qué cojones! ¡Ah, boludo! ¿Qué pasó? ¡Pero para merecer esto Ayúdame ¡Gracias! ¡Ah! Estamos liberando ¡Puta madre! ¿Qué te pasó? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No quiero morir! Tenía uno de esos locos que... ¡Oh! Igual, sabés que era lo que... ¿Qué qué? ¡Ah! Había el rehenes ¡Ay! Yo me he visto pasar mi vida ¡Eh! ¿Qué pasó? Y vos empezaste a decir ¿Qué pasó de ir a yo con un mortero? ¡Ah, pelotudo! Y ahí empezaron a... A calentarse todos ¡Mirá! ¡Yo estoy en los huevos del mamut! Del mamut... ¡Está, está! ¡Dale! ¡No es un mamut! ¡Es un elefante! ¡Es un mamut esto! ¡Es un elefante! Es un mamut chiquitito Quería volar Le pegaron tirando los huevos Y se quedó... ¡Hay elefantes acá! Es verdad, es un elefante Porque los mamut no tienen... Al revés... Es un mamut porque los elefantes no tienen cuerno, ¿no? Sí, tiene... ¡Ay, tío! ¿Tienen cuerno? ¿Vos ves el helicóptero allá o no? Sí... ¿Querés jugar tiro al blanco? ¡Para, para, 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 para! ¡Pero está quieto! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡Está quieto, boludo! ¿Qué cojones?! ¿Vos no escuchás el ruido de elefantes? Sí, es cuando pasás por acá cerca... Acá... Cuando pasás cerca de la estatua es... ¿Qué estás haciendo? Se cagó el maniquín... ¿Vos sabés que la mira esta es un asco, no? La mira del sniper... Voy a tener que comprobarle otra... Bueno, ¿hacemos la misión de esta mira? ¿A este loco o qué? ¿Este putito? Tata, no me conté tu vida... ¡Para! Él va directo al grano... Igual no me aparece en el mapa... ¿Por qué no me aparece en el mapa? No le diste a la misión... No, no, no... ¿O querés despejar un campamento? Dale a la misión de este ya que estamos acá... Ah, es de la mini, yo quiero ir al Colorado... Soy el Dr. Charles Lindsey... Formo parte de un grupo... ...de al sur de aquí, en la vieja cárcel... Un indio, un indio, doctor... Salí a buscar el modo de detenerlos... ...y la secta me ataca... Creo que he encontrado el modo de atraer a los indios... ...que he llevado los ingredientes del cebo en la bolsa... ...y la secta latinoamericana... ¡Ahhh, basta! Resúmenlo... No... Víctor... Vamos para allá... Ah, no me entiendo... ¿Qué dijo? Jajajaja... ¡Ah, allá acá abajo el agua! ¡Eh, es donde estábamos recién! Vamos a ver... Vamos a ver para arriba... ...porque si me meto de una... ...me voy a agarrar... Si... Igual mirá que yo aguanteé bastante... Bueno... ...que aguanto a vos todos los días... ...imaginá que si aguantaré bastante... Bueno, ¿qué quería la bolsa del doctor? ¡El pecador está ahí abajo! Tengo la bolsa... Asegura la zona... ¡Pará! ¿Aquí estamos? ¡El Rainbow City! ¡Mirá! ¡Ese era el helicóptero que veíamos hoy! Pará que lo bajo con el... Yo voy a tratar de ir al mortero... Bueno... ...que va a pegar un fracasio que es aquí... ...es muy cólico le deja... Está dando con toda el... ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Toma! ¡Apagó! ¡No! ¡Me cayó el helicóptero en la cabeza! ¡No! ¡Me mataron! ¿Se pudo a levantar? No... ...como me morí en el agua... ¿Dónde está? ¡Aca estoy! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No lo puedo matar a este! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Nos ha salvado la vida! ¡Ya está! ¡De verdad! ¡Perdona! ¡Me llamo Charles! ¡Todos me llaman Dr. Lindsey! ¡Pero! ¡Dale! 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 ¡Consigueme los ingredientes! ¡Dale! 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 ¡No te gusta como suena eso! ¡Ah! Lo pone nervioso el ninja de mierda este! Bueno... Una piel intacta, dos son negras, dos pieles intactas de antílope. ¿Pero qué hijo de puta? ¡Ah! Pero vos no serás orete, ¿no? ¡Ducho! ¿Qué? ¡Tía de casa! No me gusta la casa... Pero bueno... Hay que salvar personas... Bueno... Dos pieles... ¡Ah! ¡La concha de tu madre! Bueno... Oso negro y antílope... Pará... A ver si nos marca algo... ¡Ah! Mirá... Nos marca... Sigue el helicóptero bugeado allá... Nos marca acá... Mirá... Nos marca los puntos amarillos... Ah... Lo tiene grasa... ¿Qué grasa tiene? Contame... Eh... Escuchame... ¿Yo voy a los dos cerca y vos vas al otro? ¿O tenemos que...? No, porque si yo me alejo de vos... Me respawneas... Ah... Cierto... Bueno, pará... Vamos a hacer una cosa... Vamos a resp... Vamos... Mirá... Mirá lo que vamos a hacer... Mirá lo que vamos a hacer... Mirá... Vamos a coger... Esto... Ley de aguas... ¡Ah! Esta era la cañ... ¡Ah! Tenemos... Millones de cosas... A ver... Vamos a hacer viaje rápido... Ay... Dios... Estoy tan cansada... Jejeje... Nanan... Chiquitito... Se quiso... Nanan... 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 Bueno... Día de caza... Cazar es malo... Jejeje... No sé si entendiste... Es que nunca lo entendiste... Ferreny... Tssssss Perreny... Pero... ..cazar te ganso no es malo... Jo... La avioneta está... Localizando el objetivo... Voy a sacar, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a sacar ahora el... Jaja, ahora vas a ver. ¿Dónde está para sacar el auto acá? ¡Voy a realizar una pasada! ¡Para! Tengo 17.000 pesos ¿No? Yo tengo 18.900 ¡No! ¡Mira el de la tele! ¿Qué? ¿Qué hay? El Marshal, con la mina detrás ¿El Marshal? ¡Me da al padre! ¡Joseph Sid! ¡Vamos a trabajar! No puedo utilizar las armas. ¡Ah! La mina está ahí detrás tuyo. No, sí, sí, ya la vi. No boludo, el arma es de... Es del conductor. Bueno... Eh... Marcame. Bueno, acá marco esto. Esto en realidad tendríamos que ir en... ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No! ¡Apretela ahí! ¡Toma! ¡U, i, u, a, chen, chen! ¡Toma puto! ¡Mueren! ¡Mueren! ¿Esto no es un oso? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! La piel para que quede intacta debes matarla con flecha o no? Uh, creo que sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vos tenés arco? No. No. ¡Mierda! Buen detalle. O sea que tenemos que ir... No te puedo creer que tenemos que ir a un coso de... No, vamos y lo matamos. No creo que necesites un arco. Me parece que sí. Porque si es intacta... Por algo te dice que sea intacta. No sé que es dañada cuando la atropellas, por ejemplo. Sí, pero creo que con balas también. Vamos a ver. Capaz que un tiro con el francotirador. ¿Cierto? Sí, no sé. Nunca había venido para este lado. No sé. Los paisajes, la verdad... Impresionante. Ah, yo me bajé. Igual... Ah, ahí va. Ah, mirá. Tenemos el punto este para cazar. No tengo... No, porque te da un sniper para cazar, así que no sé. Ah, está. No existe. Por otro... ¡Ay, madre! Te da un... Bien. ¿Qué sniper te da? Ah... Ah, el sniper ese. Bueno, entonces hay que buscar acá. ¿Eh? Ah, pero esto creo que no es un oso. Es un antílope. ¿Cuál? A ver... Acá, en esta zona. Te pone, por ejemplo... Antílope... Ah, pieles intactas de antílope, dice. ¿A dónde? La misión. Consigue una piel intacta de oso negro y dos pieles intactas de antílope. ¡Claro! Estos puntos son de... de antílope, me parece. El tema es que cómo carajos es el antílope. Contame. Pero el antílope es el que cruzamos recién, el búfalo. Qué boludos que somos. ¿En serio? Sí. ¡No! ¿Qué? ¿Qué tiré? ¿Qué pasó? ¡Tiré mi francotirador! ¿Qué lo tenés puesto? Mi francotirador. Me están detectando pero no sé dónde. Ah, ya... ¡Me van a robar en el auto! ¡A mí! ¡Me van a robar en el auto! ¡No es atrevido! No, no tengo el francotirador puesto. Lo tiré porque lo cambié por la escopeta de mierda esta. ¡Mirá! Me encontré un francotirador. Idiota. No, este no es. ¡Dame mi francotirador! No, no importa. Ah, mirá. Mirá cómo hace el pico. Mirá, mirá, mirá. Así es que yo te lo puedo... Mirá, mirá. A ver. Ah, mirá. No, dame, dame este, dame este. No, manejate de ahora, chau. Pero vení. Tenemos que cazar acá arriba. Y si no están acá. Bueno, entonces vamos a recorrer el mapa, vení. Es un día de caza con tutoriales Wii. Uff. Un vole. Tiene que haber alguno por acá. ¿Y qué carajo es un antílope? ¡El búfalo! ¿Estás seguro? A ver si te muestro el dibujo. Sí, puede ser. Pero me parece que está más bien que sobre la ruta, vos sabés. Tendríamos que recorrer por acá. Para mí está bien contra el bosque. No, espero que esté por allá. Bien, vamos a ver. Salvándote, como siempre. ¿Lo podemos meter por el bosque ese, no? El tema es que si nos metemos en el auto... Dos pieles de antílope y dos de oso negro. No entiendo por qué. Lo que pasa es que por algo nos ponen ese punto amarillo, ¿no? Decimos que volvemos para ahí. Podemos recorrer si querés. ¿Para dónde estamos? ¿Me perdí? ¿Tanto avanzamos? Me parecen los cosas estos, los bichos raros. ¿Qué? Llega a la planta depuradora. Te encontré. Te hice una misión secundaria sin querer. ¿En serio? No, me maté. ¿Pero por qué se muere una? No entiendo. ¿Qué haces ahí? Lindo sniper, ¿no? No. Tres. Dos. Entra. Ah, esta es la... ¿Qué estamos? Ah, claro. Estamos acá en la... Esto es una misión. Pero vamos a hacerlo de casa, ¿no? Sí. Sí, esto también había que hacerlo. Ojo. Esto no lo vamos a hacer. Mira la estatua. De acá se ve la estatua. O sea que yo te puedo pasar las armas. ¿Viste? Sí. Y las tiré al piso, sí. Yo digo de venir acá porque por algo nos marcaron, ¿no? Por algo... ¡Traja aéreo! ¡Fuera! 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 Me la di contra vos. Esperá que voy a marcar... Eh... Sí, acá. No sé por qué no me lo está marcando el punto amarillo, pero está. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí aparecí acá de golpe la puta chucha. El auto desapareció. Suena lindo, ¿eh? Tenemos un próximo punto de caza. Sí. Concha de mi madre Y si, vamos a jugar Fanko Bueno, vamos para este Tenemos este Tenemos estos dos A ver si encontramos algún vehículo Está bueno este francotirador Pero hay algo que no me convence Hay gente acá ¿Listo? Se que estás haciendo todo Un colega me ha dicho que Sherry ofrece Que le ayude a encontrar un whisky desaparecido Tiene una tienda de penas Un whisky desaparecido Un whisky desaparecido Mmm ¿Dónde conseguimos un auto ahora? Esta muralla acá da miedo ¿Dónde está? Como que no anda el auto por acá Si, si, como que no pasa un puto auto ¿No? ¿No? Esa que son 400 metros por el bosque Aquí nos vamos a... No va a venir algo No va a venir algo Bueno, el día de casa Aquí es casi todo Sin mi marca Ciervo Lobo gris Fakto Oso negro americano Eh... Oso negro americano ¿Es el oso negro americano? Oso negro, dice nomás Debe ser... Acá el jabalí Si, me parece que si Porque es lo único antílogo Es lo único que... Que no hay Tiene pinta de que si, vos sabés Ah, mirá Y te marca... Claro Te marca varios puntos Donde podés Encontrar Antílope No es solo esos tres puntos Mirá el mapa, boludo Está lleno Encuentro un puto auto Antílope No Pará que nos trasladamos por acá Mirá, vení Hacemos así, ya está Más fácil Acá hay un coso de antílope El oso negro de último Aparece más seguido Viste, cuando no querés Que bronca, vos No, no No, no El que yo marqué Pero hay otros puntos Hay varios puntos Acá tenemos el más cerca Voy a probar Voy a probar la camioneta Me dieron una camioneta Nueva Que es... Esta Esta Esta, mirá La desbloqueé Opa, mirá el gorrito de cazador Adelante Mirá justito, porque nos vamos de casa Nos vamos a casa Nos vamos de casa Con Z Con Z Lo dije, nos vamos a casa Bueno, entonces, acá es El... Mirá, acá está el oso Mirá, ahí está el cartel del oso Vamos a subir Una vía de tren, un robot Un robot Mirá, unas vías Pero yo nunca vi Nunca vi Nunca vi cosas Objetivo avistado Mierda Bueno Atentos O sea, te tenés que poner ahí Y esperar Que... Que enbole Yo miro para acá No Te dije que no tengo paciencia yo, ¿no? Han pasado 84, ven Un ciervo No, ¿por qué? Mirá, ¿viste? Yo este... Ah, pensé que te habías caído Fiel de antílope Fiel de antílope Fiel de antílope Listo, conseguido ¡Ese era antílope! ¿Viste? Yo te dije Yo que sé que es un antílope, boludo No me acordé porque acá hay un parque Juega el Rainbow, sí No juego No juego Bueno, entonces hay que buscar el... El oso Nos aparecen 550 osos por día, más o menos ¡No! ¡Oso! ¡Oso, oso, oso! No, pero en esos sonidos Este es el oso pardo Mierda ¡Los! Tengo un 45 Yo maté una mina tipo GTA Tu enemigo ha sido detectado ¿Quién te detectó? ¿Dónde estás? ¿Quién te detectó? Ese tiene una bomba de humo ahí Si fueras un oso ¿Dónde estarías? Adentro de esa trampa No, acá hay un loco Ah, no, es un oso Me llegué a buscar un oso, boludo Yo qué sé ¿Cómo no vamos a ver dónde hay oso? ¿No aparecen malos? ¿Oba? A mí no me aparecen Ehhh ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿No aparecen más? Dale Pero igual la misión está activa Me parece porque está ahí arriba Si, está activa Necesitamos Y el de oso no Capaz que era de antílogo Y no de oso Capaz que era acá de antílogo No, mirá, acá está el cartel de oso, boludo No, mirá, acá está el cartel de oso, boludo No, mirá, acá está el cartel de oso Decí que el oso esté por acá adentro La verdad es que es muy importante del tren Ay, odio el 4G Te acuerdo que en el Far Cry 4 estaba el triciclo Ese triciclo estaba buenísimo Ahí está Uf Uf Sigamos así Ah, no, 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 no Acá las minas están todas abandonadas Las vías están todas abandonadas Oh, qué divino acá, eh ¿Ya? Que bien esta La microguesa esta a zarpar ¡Ahhh! Escuché un ruido, no sé que este lo atacó a alguien ¿Qué te atacó, compañero? ¿Qué te atacó, compañero? Cuéntame Gracias, no lo olvidaré No sé ¿Qué le atacó? ¡Lobo! ¿No le sirve el piel de lobo mejor? ¿Qué te está haciendo de noche? ¿Cazar un lobo negro de noche? ¿Le va a pegar una paliza al lobo? El... ¡Woo! ¡Mirá! Acá ya cambió el cartel ¡Mirá! El pez es pátila A ver si... Es que en esta parte... Es que en esta parte... ¡Ah! Ya estamos... ¡Ah! Ya estamos en el... En el... El de siempre... ¿Ves? Acá por ejemplo... Oso negro... Acá es más fácil... Porque no hay mucho... No hay mucho... Es más fácil... Porque es chico el bosque... Acá... Una vez... No hay mucho... No hay mucho... 3 y 20... 3 y 20 de la tarde... ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Qué maldito! El oso no quiere ser casado... El oso no quiere ser casado... Aparte es una... Si me decís... No sé... Es... Vamos por acá... ¿Y acá para qué? ¿Qué pasó? Le pegó al barril... Le pegó al barril... No es que siguió... Jajaja... No ves que es tonto... Hay un cuatriciclo ahí... Pero no quiero cuatriciclo... Vamos... Bueno... Vamos a meternos acá... Ya era... Me da miedo... Antílope... Antílope... Ah... Ahora es que está bien... Ahora el tifo sabe de todo... ¿Eh? ¡Ah! Ya sé... ¡Qué pelotudo que somos! ¿Qué? Soltamos... Tiramos una carne... Y aparecen enseguida... Boludo... No ves... Tiramos una carne... Y los carnívoros van a venir... El oso es carnívoro... Te dije... ¡Ah! Yo no seré pro... ¿No? Oído... ¿Y esta mina? ¿De dónde salió? No sé... Chau... ¡Oh! ¡Jajaja! Soy... ¡Ah! Decilo... Te dejo... Vení... 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 ¡Vení acá! ¡No! ¡No quiero esto! Lucho... Vamos... No sé si me puedo subir... No... Yo no me puedo subir... A ver... Ahora vamos cerca de allá donde tenemos que entregarle al médico... Y ya está... Porque tenemos que entregarle al médico, ¿te acordás? No sé si... ¿Listo? Ah, tenemos que ir acá Ah, mirá más cerca de lo que pensábamos Pero igual vamos a teletraportar Claro Porque vos podés lanzar los pedazos de carne Ah, vos por ejemplo Si vas a conquistar Una Un pueblo, un coso de esto, ¿cómo es? Ah, no me sale Sí, una base Una base, ahí va Vos le tirás un pedazo de carne y van los carnívoros Los atacan a ellos Y si votó con D, no Si no te van a atacar a vos Pelotudo Que pro que soy Aplaudime, por favor Aplausos Que Lucho pensó ¿Y este qué saca ahora? Y lo que pasa es que es lo mismo, debe ser Grabe ¿Puedo encontrar algo? Nada, papá, el token Los ángeles de Faith bien podrían ser cadáveres Tanto gozo en el organismo puede llevar a un estado irreversible Sabía que te podés hacer pociones, ¿no? ¿Y esta sustancia quizá logremos alejarlos de nosotros? Cuando esté lista, ¿crees? ¿Crees que podrías hacer una prueba de campo? Estoy seguro de que funcionará Bueno, en un 95% ¿Le pongo a contar? ¿Crees? Ahí está Gracias ¿Se notó que estaba apurado? No, misión completada No es todo plata en la vida querido Esto es una cárcel Hay una misión que la tenés que liberarla Sí, yo la he metido ¿Por qué vamos a hacer secuestro a la mina? Yo quiero... ¿Qué? Quiero matar al Colorado Sí, pero... Quería hacer las... Las misiones del Colorado ¿Y por qué no tenés bronca al Colorado? Yo le tengo más bronca a la mina, boludo Me pegás sin pegar tremendos cabazos Y bueno, vamos a matar a la mina entonces ¿Pero vos te pensás que es así nomás? ¡Hola! Sí, yo Muerta Muerta ¿Qué pasa el que sigue? Muerta del Colorado Otra misión del doctor Sí, soy Sarki Estamos en el parque No es así nomás, boludo Que vas y la matás Tenés que completar unas cuantas cosas Mirá, acá hay una... Mirá, vamos a este... Este cosa Vamos al helicóptero Justito acá, mirá Acá hay un helicóptero Toma, manejamos el helicóptero Estás el vivo Ahí va Sabes que de noche no me gusta Ahora tirame un pedazo de carne si querés Para que veas Cuidame este pedazo de carne Ahí está el ordinario de mierda Cuidado Vos me diste el pie para decirlo No... Te podés pegar en los controles ¡Avejo! Allí está el objetivo ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Se viene el estallido Nooo... ¡Helicóptero! Nooo... ¡Ah Eso es hoy